Acciones como el correcto lavado de manos es fundamental para prevenir enfermedades estomacales y diarreicas, entre otras, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 4 con sede en Rue Verde, Alejandro González de Sama. Destacó que con las altas temperaturas se incrementaron este tipo de enfermedades, atendiendo hasta 50 casos a la semana de personas con algún padecimiento estomacal. Bueno, tenemos el reporte más o menos de 50 a 60 en promedio diarreas por semana. En todo el sector salud estamos fortaleciendo también con la gente, porque va unado mucho con las temperaturas extremas, con los alimentos, de que la gente se lave las manos. Y la otra, que los alimentos estén bien cocidos y se van a refrigerar, que los refrigeren y que los vuelvan a cocinar. Resaltó que la población debe lavarse correctamente las manos antes y después de realizar acciones como preparar y comer alimentos, tocar objetos o superficies de manera constante, usar el inodoro, manipular basura, estornudar o toser, entre otros. Añadió que son las personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, los adultos mayores y los niños menores de 5 años, donde se tiene que vigilar que este tipo de acciones sean constantes. Y el agua de manos, que es algo básico que tiene que estar una y otra vez. El riesgo es más en los niños menores de 5 años, en los adultos mayores y más son diabéticos, hipertensos. Esos grupos tienen que dar mucho, mucho cuidado. Resaltó que las enfermedades diarreicas se han presentado en todos los grupos de edad, sin embargo, resaltó que estas pueden complicarse en grupos vulnerables, pues pueden llevar a cuadros graves de deshidratación. Tienen que dar todas las edades, pero son más en los menores de 5 años, es lo que estamos diciendo a las familias, a los padres de que cuidan a sus niños y vortan a las amigas del lavado de manos, pero en casi todos los grupos se presentan diarreas. El médico finalmente explicó que es importante que el lavado de manos se haga con abundante jabón, frotándose vigorosamente las manos hasta las muñecas durante al menos 20 segundos y posteriormente enjuagarse bien. Resaltó que en caso de no contar con agua y jabón, se puede usar desinfectantes de manos a base de alcohol al 60%. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.